Aquí tenemos bastantes humedades y no se pueden consentir esto. Le tocas así, mire, y huele, que lo puede usted ver, que huele bien, que alimenta. Y mire, todo esto, todo esto, humedades, puede tocar que estos son humedades, y mira, todo esto mete un aquí la mano, y mira, y un ese, mira, más humedades, aquí será por humedades. Dinero no tenemos, pero tenemos muchas humedades, mire, mire, ven, y aquí, hay coño, aquí es que me he trabado, ahí, mire, todo esto, todo esto no es mierda, es, esto verde, wow, mire, aquí, también, y mire, le hacemos hacia esto, y se cae, y se cae, mire, 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 se cae todo. ¿Y usted cree que aquí pueden vivir personas? Bueno, amigos, bueno, como veis, esta pareja, Carmen y Miguel, nos están hablando de las humedades, pero ahora vamos a cortar y nos van a hablar del verdadero suplicio y infierno que están viviendo. Vamos unos minutos a publicidad y ahora volvemos. Bueno, amigos, tenemos hoy con nosotros a Carmen y a Miguel, una pareja de Madrid que vive en Bravo Murillo. Ellos nos van a empezar a contar el sufrimiento, cómo viven, como han visto ustedes, que se ha grabado al principio en humedades, pero ellos van a contarnos con el corazón abierto, con la pena y la desesperación que ellos tienen, nos van a contar el verdadero infierno que están viviendo. Bueno, Miguel, yo te conozco a ti, hace tiempo, nos conocemos, hace años, y me gustaría, ¿cómo es posible que tú, Miguel, puedas vivir como vives? Vamos a ver, yo aquí me trajo esta fulana, porque no tiene otro nombre, y me cobró 50 euros más, me dijo que iba a estar en una habitación espléndida, grande, que iba a tener calefacción, que íbamos a estar muy a gusto, que, mire, aquí tengo todos los recibos de pago al corriente, siempre al corriente, yo estoy siempre al corriente, y esto no es lo que ya he dicho, es una de mentiras, y nada más que mentiras, una mentira tras otra, luego también quiero mostrar a ustedes este, estos contratos, porque estos contratos no valen para nada, estos contratos no tienen sello ni nada, son unos contratos que no los conozco, nunca he visto yo contratos, y he tenido contratos en mis manos, sellados, aquí yo no veo el sello, no lo veo. Quieres decir que esta señora ha podido entrar incluso en una irregularidad al hacer los contratos. Claro, claro, por lo que se ve, porque normalmente, sabéis, la gente que está en un piso o en una habitación, si te hacen contrato, te lo hacen con su sello, y aquí es que yo no veo el sello, al no ser que cuando lo metí se me cae, se hubiera caído. O que el sello se marchó, porque no quería estar en el documento. Y no quería estar en humedades, como tenemos que estar. También quiero decir que tengo también recibos de que he pagado dos veces agua y luz, recibos de la luz, ¿eh? Dos veces la luz y dos veces el agua. Dos veces, y esta mujer no está contenta con nada, a mí me engañó. Esta, cuando vino la filomena de las narices, poníamos una hora la calefacción, no podíamos ponerla nada. En cambio, son habitaciones que tienen humedades y eso tiene que estar cuatro horas una calefacción. Por lo menos para, entre comillas, decir que se calienta un poco. Me estás diciendo que esta buena señora, sin corazón, casi os prohibía poner la calefacción. No, no, no. Y otra cosa, nos prohíbe que gastemos agua caliente, que se bañe una persona una vez a la semana. Sí, sí, sí. No te pongas esa cara, que no he dicho una cosa rara. Es que, Miguel, lo que me estás diciendo es que eres una película de terror. Una vez, una vez a la semana, porque se gasta mucho gas. Bueno, pero, a ver, yo he estado también en algún momento de alquiler y cuando tú pagas 400 euros, como pagáis vosotros, que es una burrada, tienes derecho a un aseo. Claro. Como personas, no como animales. Claro, normalmente. Dice la mujer que no, una vez a la semana, porque se gasta mucho gas y mucha agua caliente. Y fría, que no gastemos tan poco fría, porque sube todo. Bueno, como yo la dije, digo, bueno, no quieres pagar gastos, no quieres pagar nada, no alquiles, cierra los pisos. Esta mujer te iba a hacer una pregunta. Sí, dime. ¿Va a los comedores a comer? No, no. Como dice que no gaste... No, no. Ella enciende su estufita, sus cosas en el otro piso y está como una reina. Cuando viene aquí, en invierno venía... ¡Uf! 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 ¡Qué calor! ¡Qué calor hace! ¡Qué calor! Y si tenéis frío, me decía que me pusiera la cazadora o un abrigo para estar por la casa. Eso no es tener corazón, es tener cristales en las tripas. Es tener el corazón como una piedra de frío. Más frío que Filomena. Mira, luego lo que me querías tú contar, Miguel, es que yo realmente cuando he estado grabando esto, os tengo que decir que esto se me asemeja... A un ataúl. Sí, a un ataúl de muertos. Sí, sí, sí. Mira, ahora que dices de muertos, aquí hubo una persona que se ahorcó. Por culpa de esa culana. No, 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 se ahorcó. Toma pastillas. Bueno, se ahorcó. Para mí es ahorcarse. Pero bueno... Por esa mujer, que esa mujer es una estafadora. Es una ladrona. Cobra bajo cuerda. Que quiero que Hacienda la investigue. La metan en la cárcel. Si es necesario que la metan en la cárcel. Porque Hacienda somos todos. Hacienda somos todos. Yo pago mis impuestos. Pago todo. Y no se va a reír una fulana. Tú lo que me quieres decir, que esta buena persona... Bueno, será para ti, que no la conoce. Bueno, yo digo personaje que es de las muchas personas que muchas veces alquilan una vivienda, no declaran Hacienda y al final no se están estafando a todos. Es un poco lo que quieres decir. Claro. Aparte de eso, yo sé, Miguel, que tú tienes una enfermedad de hace años. No sé si es en las manos, de la que no puedes trabajar. Sí, no puedo. Tú ahora mismo... ¿Cómo te encuentras? A ver, ahora mismo la situación, porque me imagino que luego tenemos a Carmen, que nos va a contar algo que nos va a poner los pelos de punta. Vamos, yo... Se lo pregunta a Carmen. ¿Cómo te ves? Pues me veo impedido para poder trabajar, porque yo era brillantador y cristalero, estaba en las alturas, sin barca, sentado en una madera y limpiando en vertical. Sí, sí. Bueno, a mí también he estado desbrozando en los montes y de tanto desbrozar y todo, los tendones se me fastidiaron. Me cortaron los tendones, me operaron y mira, no puedo ni cerrar las manos y por las noches tengo que estar así, porque me duelen y hay veces que me duele, me duele, pero bien, ¿eh? Pero te duelen de la humedad que tienes aquí. Claro, claro. Y bueno, y del ayuntamiento, asuntos sociales, la Comunidad de Madrid, la señora Ayuso... Yo, no... ¿Qué piensa de esto? ¿Qué piensa? Pues ha llamado... ¿Qué me va a llamar? Esa, esa lo que llama es al dinero para llevárselo, porque ayudar a la gente no va a ayudar a nadie. Mucho, voy a ayudaros, voy a ayudaros, voy a hacer esto, pero está, me lo llevo. Y no, las asistentes sociales, las depredadoras, yo las llamo, son depredadoras, porque van a ver si te pueden sacar todo. Mira, te voy a contar una historia que nos ha pasado a mi mujer y a mí. Sí, sí, adelante. Nos mandaron a las asistentes sociales. Bueno, llegamos allí... ¡Ah! Ustedes son españoles. Que sepan ustedes que los españoles tienen derecho a todo. Bueno, no sé a qué vino eso. Yo intuyo que ha tenido broncas, broncas, broncas y broncas con la gente. Sí, claro. Porque, como tú sabes y yo, ayudan a quienes no tienen que ayudar. Sí, es decir... Primero, primero barre tu casa y luego barre la de los demás. Y luego barre la casa de los demás. Digo yo, yo creo. Pues mira, nos dijo la mujer, dice, bueno, mira, vamos, tardará dos años o eso. Una, unas viviendas que hay tuteladas. Y la dije yo, ¿qué? Tuteladas, sí. Digo, bueno, tuteladas quiere decir que si yo voy a la calle, tengo que decir, oye, que mira, que voy a tardar esto. Yo te voy a hacer una pregunta, Miguel. Tú no tienes ningún papel que diga que tú eres un, vamos a ver, descapacitado. Porque yo te conozco hace años y yo nunca... O Miguel, ¿tienes alguna cosa de esas y nunca me lo has querido decir? Y somos amigos de hace muchos años. Pues mira, yo... Yo todos los papeles que tengo te los enseñé de las manos y todo, pero descapacitado. No, te lo digo porque es que esto es gracioso, que en vez de ayudaros, os quieran meter descapacitados. ¿Quieres que te conteste yo a eso? Lo que quieren estas depredadoras. Adelante. Lo que quieren es coger las pagas de la gente y dejarte a ti 30 euritos para que vayas a comprar cualquier cosita y nada. Y ellos jugar con tu dinero y tener su dinero. Así tienen buenos coches, van enjollados y no tienen un 600 ni un BMW, sino tienen coches, pero coches. De alta gama. Y eso, ¿de qué ha salido? ¿Del sueldo que ganan ellas? No. De lo que me llevo, que cogen tu cartilla, cogen la del otro, la de fulanito, la de fulanita. Y tú, te hace falta cualquier cosa, ya te han dado 30 euros para que tires todo el mes. Sí, que esto es como un poco como los 400 euros que dan. Sí. Que parece ser que con eso ya puedes comer todo el mes. Yo cuando cobraba 400 euros, fui a un sitio y me dice, no, tiene usted para pagar una habitación y para comer. Digo, ¿y la habitación cuánto vale? Bueno, sí podrías comer, a no ser que te comerías los tabiques de la habitación. Claro. Eso es lo que yo pensaba. Digo, porque otra cosa... Otra cosa no hay manera. No puede. Y yo... Mire, el gobierno, a quien le digas que no hacen nada, porque yo tengo aquí también, que te lo voy a enseñar, que no es hablar por hablar, porque ya estoy hasta las narices, de que den piso a gente que no tienen que dárselo. En esto de la vivienda fui... Nada. Y sortearon 400 y pico a gente extranjera, a moros. 400 y pico a machupitos. Y a españoles, que es de risa, que es de risa, a tres españoles nada más. Y los pisos están por la Plaza Castilla, con tu piscina, tu garaje, tu cuarto trastero. Un piso grande. Y pagando 150 y 200 euros. Y nosotros llevamos 10 años casi, arreglando papeles, y venga, y venga, y venga, y venga, y nada. Y nada. Y nada. A lo mejor es que no le cae lo gracioso. O no es... No, tendré que pintarme la cara de negro. O tienes que ser un descapacitado. Claro. Y igual siendo un descapacitado... A lo mejor, con un poquito de suerte, me voy a cortar una mano y a ver si me lo dan. O si igual posiblemente te tengas que dedicar a la droga, o tengas que dormir en la calle. Igual esos son los papeles que tú tienes que presentar. Ah, mira, mira. Pues me has dado una idea. Bueno, amigos. Como veis, esto es increíble. Pero ahora va a venir lo gordo. Y atención. Ahora... Bueno, sí, sigue. Perdona. Mira, perdona que te corte. Yo tengo a la mujer que está enferma. De corazón. Hemos llevado papeles. Hemos llevado todo. Y las administraciones, ¿qué hacen? Se limpian el trasero con ellos. Se lo pasan por el forro de... Lo vamos a dejar. Sí, vamos a dejarlo ahí. Pero se lo pasan por allí, pero una persona que está enferma no puede vivir entre humedades. Tiene que... No. No porque además da la casualidad que eso para una enfermedad del corazón no es nada buena. Nada. Bueno, Carmen, yo primero os voy a presentar a Carmen. Carmen es una persona, la conozco hace muchísimos años, pero ella ahora os va a hablar del drama personal que está viviendo. Carmen, tú ahora mismo, esperando un cambio de una válvula, viviendo en una habitación llena de humedas por todas las partes. Y con mucho moho. ¿Qué piensas ya de tu vida? ¿Qué es lo que tú piensas? ¿Qué es lo que tú vas a hacer? ¿Qué es lo que...? ¿Qué camino vas a tomar? Pues, verdad, estoy que... Ay, es que no me salen las palabras. Ah, tranquila, Carmen. Estoy en un momento de indefensión. Estoy en un momento de abandono. Me siento abandonada por la administración. Me siento abandonada por todo el mundo. Yo me considero ya como un perrillo callejero. Ya más sitios que hemos ido. Mira, ahora me operan. En diciembre me operan de la válvula, pero aparte de eso tengo faringitis y bronquitis crónicas, que me han dicho la doctora que si sigo así no lo pueda poder cortarme. Me van a tener que poner oxígeno. No hay nadie, por Dios, no hay nadie de caridad que nosotros pagamos. Aquí estamos pagando. Es que mi marido tiene una paguita de 700 y pico euros. Y para un piso nos piden un aval bancario dos meses que no tenemos. Y nos piden dos meses que no tenemos. Y nos piden también un contrato de trabajo indefinido. Que es una tontería porque la paga de por vida, la que tiene, el del trabajo te pueden echar, pero las pagas no valen. Pues yo me siento, ya te he dicho, como un perrito callejero. A ver qué hacen conmigo porque yo sé que si sigo en este sitio yo voy a durar muy poquito. Entonces estoy pidiendo ayuda antes de que sea tarde, por Dios. Alguien con caridad. Alguien, por favor, que tenga un pisito, una casita. Si lo vamos a pagar con la paga de él. Si nosotros tenemos, hemos estado cuatro. Yo los días 25. Sí, cobro los días 25. Y el día 25 a las 9 de la mañana lo tienen. Esta señora, esta señora, vivimos antes en otra. Esta señora tiene muchísimos pisos, no sé si tiene 14 o 15, no sé. Y los alquila por habitaciones. Se queda con todo el dinero de la gente. La gente, porque hay gente que está mal y se queda con casi todo el dinero. Pero ella, a ver, ¿cuánto tiene? Y bueno, es que yo para esas cosas yo no tengo pruebas. A mí me ha hablado una señora que conoce hace muchos años a esta señora y a otra. Lo que me han contado yo no puedo decirlo ante cámara. Pero me imagino que algún día, que Dios está ahí, yo tendré las pruebas suficientes y os llamaré, os lo contaré. Porque de aquí va a salir una cosa muy gorda. Muy gorda. Pero muy gorda, más de lo que pensáis. Más de lo que pensáis. Y yo seré la primera en llamaros. Pero ahora yo no puedo hablar, porque me juego una demanda. Y no estoy para ello. Pues esto es muy malo. Estoy con una depresión fuertísima. Me han mandado antidepresivos, que nunca he tomado antidepresivos. Pero es que claro, es que tengo muchísimos miedos, porque yo sé que aquí no voy a poder durar mucho. ¿Yo? Me estoy ahogando prácticamente por la noche, porque tengo bronquitis y farenquitis, son la bronquitis crónica. Y te ahogas. Me ahogo, sí. Me van a tener que poner oxígeno, sí. No hay nadie, no hay nadie, no hay nadie, no hay nadie que pueda dejar una mano. No hay nadie que estoy en defección. Estoy como un animal herido. Un animal herido a veces ya es peligroso. No que haga vaya yo a hacer nada, no contra nadie. Que lo haga yo contra mi persona. Porque yo muchas veces he pensado, se acabó. Pero luego ha habido algo, digo, no, hay que seguir luchando, hay que seguir luchando. Pero ya no tengo ganas, porque es que yo estoy ahogando. Me dan las 5 y las 6 de la mañana y es que no puedo respirar. Por Dios. Por Dios, por Dios, por Dios. Pero ¿cómo se puede ser gente tan tan...? He conocido gente en mi vida, pero como esta persona lo he conocido nunca, millonaria es millonaria. Y tiene ahí una habitación vacía, que no tiene humedades. Y no nos quiere trasladar, porque dice que tenemos que pagarle cerca de 580 euros o 600. Está la pagader casi. ¿Con qué comemos? Es que esto no debe estar permitido por el Estado. Es que esto es horroroso. Carmen, te iba a hacer una pregunta. ¿Tú has pensado alguna ocasión en el suicidio? ¿Quitarte la vida ante la indefensión que nos estás hablando? ¿Lo harías si llega un momento en que no te hacen caso, que te ves pues tirada en la calle, sola, abandonada por las instituciones? ¿Tú llegarías a quitarte la vida? Mira, yo, ante la pandemia y después, yo le he dicho a él, me vas a perdonar. Me vas a perdonar, te lo he dicho, pero no puedo más. Ya no quiero vivir. Ya no quiero vivir, pues me estoy ahogando. No quiero vivir. No quiero vivir a las 5 o las 6 de la mañana. Me ponen aerosoles, pero claro, ahora en la pandemia no puedo ir a los aerosoles por la humedad. Y veo que es que pasan por nosotros, pasan como si fuéramos ciudadanos de tercera. No somos ciudadanos de tercera. Somos personas como los demás. Y no hay connotaciones de que seamos personas que beban o que se droguen. No, no, no. Somos personas que hemos tenido mala suerte en la vida. Las cosas nos han ido mal. Le operaron a él y no puede trabajar. Y de ahí me ha venido todo mal. Todo mal. Nos quitaron la casita porque, a ver, una casita que teníamos. Pero ahora con su paguita puede pagar. Aquí estamos pagando. Esta mujer, ya te digo, que nos dijo, os voy a trasladar, me dais 50 euros más. Fíjate 50 euros más para ella. Ella no es nada para nosotros del mundo. Y entonces los gastos están ahí con los 50 euros. En el otro sitio pagamos 350 más los gastos. Dice, no, me dais más y aquí os traslado. En el Filomena yo lloraba. Lloraba. Era horroroso. El frío que he pasado. Porque yo no tengo la glándula tiroidea. Y como bien sabe cualquier médico que me esté oyendo, al no tener la glándula tiroidea, tú tienes intolerancia al frío. Entonces no me dejaba poner la calefacción. La ponía una horita, pero como hay mucha humedad. Cuando hacía abajo cero, era horroroso el frío. A las 5 de la tarde yo ya estaba acostada. Y yo no soy una mujer que sea tan mayor para tener esta vida. Quiero tener una vida decente. Quiero tener una vida con calidad de vida. Por Dios, por calidad. Pero es que no se va a dar cuenta nadie de que yo sí estoy... Pues yo te digo que estoy al borde del frío. Y yo sinceramente no quería decirlo, pero lo he pensado muchas veces. Está a punto. Yo os tengo que decir, amigos, que yo conozco a Carmen. Y la Carmen que me encuentro ahora, amigos, es una Carmen muy distinta. Una Carmen abatida, una Carmen invadida por la pena, por el temor. Y que como ella dice, y eso es cierto, yo lo sé, por una compañera que tengo. Ella está esperando al cambio de una válvula de corazón. Entonces, Carmen realmente se puede ahogar, amigos. Tengo que deciros, yo no soy médico, pero Carmen está ahora mismo en peligro. Por un problema. Porque cuando una válvula de un corazón no funciona bien, el corazón tiene que trabajar más. Y lo peor de todo es la humedad. Y es no la humedad, amigos. Los disgustos ven a Carmen, una mujer con pena, como habla, que yo me he quedado de verdad. Yo la conozco hace años y realmente a veces me cuesta reconocer. Porque yo conocí a una Carmen alegre, a una Carmen con ganas de vivir. Ahora mismo me encuentro a una Carmen abatida totalmente. Su compañero, Miguel, que le conozco, pues también está abatido. Porque esta pareja lo que quiere es vivir dignamente. Y ahora mismo, Miguel, que le ve muy pensativo en la cámara, está pensando y sufre por la situación de Carmen. Porque, amigos, Carmen tiene una enfermedad que no es una gripe ni es un simple catarro. Es algo grave. Bueno, Carmen, lo que me estás contando, de verdad, me has dejado bastante, no sé cómo deciros, bastante frío. Porque yo, Carmen, sabes que nos conocemos hace mucho tiempo. Y yo siempre vi a Carmen, pues era una pareja alegre. Miguel también alegre. Y ahora les veo una pareja temeroso. Porque tú, aparte de eso, creo que tienes otro temor. Cuando esta señora viene. Tengo mucho miedo, la tengo mucho miedo. Yo vivo ahora mismo en el terror. Yo vivo en el terror. Yo vivo en el terror y en el miedo. Porque yo sé que hay otra persona que le ha quitado la ropa y se la ha roto y se la ha dejado en la puerta. Y yo cada vez que salgo, pues voy con el corazón. Me dice mi cardiólogo que casi no puedo vivir. Casi no puedo estar. Entonces yo vivo con muchísimo terror. Porque es una persona muy cruel. No es todo el dinero. Pero bueno, que todos pagamos en esta vida. Y es sumamente... Yo, de verdad, que nunca he visto a una persona por el dinero. Es millonaria. Es millonaria. Esta mujer es millonaria. Y nos quiere cobrar cien euros que para nosotros es poder comer. No entiendo. También estoy así de abatida y de triste. Porque yo creo que no había gente tan... Por dinero. Ya sé que el dinero es goloso. Pero tan sumamente cruel. Tan sumamente cruel. Que aquí se mató un chico de 30 años. Aquí mismo. Y luego también veo que tenéis un problema gordo. Es decir, la poca ropa que podéis tener resulta que... Que la tenemos que tirar. Una mitad de ella. Por ahí. Bueno. Sé que tenías unos cinturones. Sí. No sé por qué es que tengo todo. Pero ya has visto que... Mira. Esto. Las patas de la mesa. Todas como... Todo. Sí, sí, no. Sí. Unos zapatos que los tengo por ahí. Y es que me da hasta ya miedo. A ver si... Que me parece que están aquí. Sí. Mira. Ay. Es horrible. Es que aquí tengo que hacer alpinismo y todo. Mire. Mou. Mou todo. Todo es mou. Todo por... Mou. Y para tirarlos. Y para tirarlos. Porque mira. Mira como se están poniendo. Hemos tirado chaquetas. Hemos tirado jarsets, chaquetas, todo. Y para tirarlos. Teniendo una habitación libre. Y teniendo una habitación. Qué crueldad. Y pagando. Porque si, Germán. Es que no la pagamos. No pagamos. El 25 se la paga. Pero pagamos. Pero porque quiere más dinero todavía. Y eso lo ha hecho mucha gente. De verdad. Que si esta persona... Yo no quiero el mal de nadie. Pero ha hecho mucho. Bueno. Y Miguel. Imagínate que vais a la calle. Carmen en la calle. La enfermedad se la va a grabar. Aunque aquí también se la graba. Tú ya si te verías que no te hacen caso. Y ves que Carmen corre peligro de muerte. Porque estamos hablando. Y repito. Cambio de vármula. Y si ella... Pues tú te quedas en la calle. Y nadie te hace caso. Ella después de que la operen. Salga. Y tú sabes que después de la operación. Va a tener que tener un descanso. Si tú te encuentras en la calle con Carmen. ¿Qué harías? A dar una patada a algún piso vacío. Y meterme. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? No lo hacen los ocupas. No los me voy a morir en la calle. Y me da lo mismo. Me da lo mismo que me estén oyendo. Quien sea. Hay miles de pisos cerrados. Que no están alquilados. Ni los alquilan. Pues nada. Te metes ahí. Pagas tu luz, tu agua. Y no te van a poder echar. Porque yo conozco a gente que está metido en esos pisos. Está pagando su luz. Su agua. Y su esto. A todos los que tenéis pisos por ahí. Que los tenéis sin alquilar. Cerraditos. Ocho, nueve pisos. Yo te digo. Esto es muy duro. Pero tenía todo el mundo que echarse a la calle que no tenga casa. Dar la patada. Y quedarse con los pisos. Y ya está. Porque dice... Hay un estatuto que dice que todo español tiene que tener... Tiene derecho a una vivienda. Tiene derecho. ¿Y en dónde está esa vivienda? No la veo. Porque yo... Dicen que me hace falta que tenga una nómina. Vamos a ver. Una nómina, señores. El tío que tenga una nómina. Le echan del trabajo. ¿Y cómo va a pagar el piso? En cambio. Yo tengo mi paguita. Y es vitalicia. Y vitalicia hasta que me muera. Pues a mí no me va a echar la seguridad social a la puta calle. Como a la gente que está trabajando. Yo pago, 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 pago. Y ya está. ¿Qué queréis? ¿Qué queréis? Que hagamos cosas. Que la gente se tira a la calle. Y todos los pisos los cojamos. Es lo que teníamos que hacer. Y yo... No es decir que lo haga todo el mundo. La gente que no tenga piso. Que no esté viviendo en la calle. Con niños. Con enfermedades que se metan en los pisos. Y si viene el dueño. Cogerle y decirle. Yo estoy pagando el agua. Estoy pagando la luz. No me puedes. Otra pregunta. ¿Y cómo, Carmen, tú puedes hacer frente a los medicamentos? Porque tú tienes que estar medicada. ¿Y cómo haces frente a los medicamentos? No, eso es la seguridad social. ¿Te lo da la seguridad social? Sí, sí, eso es la seguridad social. Tampoco... Porque... Para mi problema, no sé. El problema que yo tengo es que solo tengo que tener lo de la glándula tiroidea. Y de momento, hasta que no me operen para el corazón, no. No. Para el corazón, no. De momento. Tengo que tener mucha tranquilidad. Pero, como bien dice Miguel, Miguel dice de momento, Carmen, pero vamos a pensar qué ocurrirá después que tú salgas del hospital. Porque hay una cosa. Carmen, yo no te veo a ti en esta habitación. Y con estas humedades no veo una recuperación para ti. No sé, Miguel, lo que pensarás. Por lo mismo que acabas de decir. No lo veo normal. Yo sé que no. Yo sé que no. ¿Y entonces? No me dan, no me dan. Pero si estamos tocando puertas, estamos tocando... Joder. Es que luego dicen, esa sociedad, si es que me están llevando continuamente al residuo. Es que ellos lo están provocando. Si es que ya no puedo más. Si es que piden un montón de cosas. Una va al bancario. Un contrato de 1.300 euros. ¿Quién va a ganar hoy día 1.300 euros? No podemos. Las habitaciones son pequeñitas. Es que de verdad. ¿Cuánto tiempo lleváis en esta situación tan desagradable? ¿Cuánto lleváis en esta situación? Aquí llevamos un año con estas humedades. En otra casa que tenía Jerónimo Ayorente era peor. Porque las cucarachas bailaban por todas partes. Es que era asqueroso. Y yo no estoy acostumbrada a eso. Y entonces le decíamos, por favor, que venga la desinfección. Nada, y le decía que lo pagáramos nosotros. Que ella no tenía por qué pagarlo. Sí, ha sido... Es una persona... Y yo es que tengo mucho miedo. Yo es que tengo mucho miedo. No sé por qué la tengo miedo. Es que no puedo demostrar. Es que no puedo hablar. Porque yo sé que no puedo hablar. Porque me juego una demanda. Pero es que las cosas que me han contado son tan terroríficas. Que yo tengo muchísimo miedo. Es que si pudiéramos demostrarlo... Pero es que no puedo. Yo no le deseo a nadie en la cárcel. Pero a esa tía sí. A esa tía que se pudra. Ella y toda su familia. Porque son lo mismo de usureros. Tienen pisos así a montones. Y a mí que me diga que ha estado trabajando una persona... No han trabajado nunca. Y tienen pisos. No. No saben ganar otra cosa. Yo más o menos... Pero no puedo. Sé por dónde va la cosa. No lo puedo demostrar. Pero el día que lo demuestre... Os llamamos. Os llamamos a televisión para que vengáis vosotros. Con pruebas. Pero es que... Con pruebas. Con lo que nos han dicho... Con lo que nos han dicho son... Es horrible. Sí, que son versiones que no podéis contrastar. No podemos contrastarlas. Pero cuando las tengamos contrastadas... Os llamamos. Os llamamos. Pero ya con papeles y con una persona que quiere decirlo. Os quiero dar muchísimo las gracias. No, y por último ya. Yo hay algo que pienso. Bueno, ¿y cómo coméis? Pues mira. ¿Por qué? Mire. Aquí está esta mesita. Quito mis cosas. Aquí está esta mesita. Quito los papeles, documentos. Lo hago así un boroño. Lo quito. Ponemos aquí una mesita y comemos ahí. ¿Cómo podemos? No, es que recienza como... Que no nos queda pelatilero, ¿no? No, no. ¿Cómo comer? Ah, con esa mesita. Con esa mesita. Pues la cama. A ver. Horrible. Porque está... Este personaje... Este personaje, por no llamarla hija de... Hospital. Sí. Punto. Pues en vez de dejar un comedor, hace habitaciones para llevar. Me lo llevo, me lo llevo. Claro. Cobran 1.300 euros por este piso. No hay comedor. En total. En total. Con las habitaciones. Y porque gaste 200 euros en luz, en agua, se pone el grito en el cielo. La queda todavía 1.100 euros. Joder. Con 1.100 euros de este piso, del otro que tiene ahí abajo, del otro que tiene ahí, del otro que tiene... Bueno. Que tiene unos 15, 20 pisos por aquí. Luego el hijo tiene también. Luego la hija. Sí, sí. No. No. Hay que demostrarlo con papeles como yo lo he demostrado. Me tiro por el banco. No bajo cuerda. Que vayan a su casa y se lo den. Ese es dinero negro. Y eso puede traer muchas consecuencias. tenían que ir a la cárcel Hacienda que todos somos Hacienda, ¿no? pues todos teníamos que por el mismo patrón, que sois muy listos tenéis mucha cara, que vais a por los trabajadores, no vais a por los hijos de hospital ¿eh? así que, idos a la mierda como dicen muchos de esta gente que tiene pisos, Hacienda me la repampimpla bueno, como pueden ver lógicamente Carmen y Miguel, están muy cabreados, es lógico porque como vuelvo a decir, yo no quiero alarmar a la gente pero a la Carmen que hoy he visto me preocupa, me preocupa bastante, porque no es la Carmen que yo conocí entonces, quisiera un poco pues desde aquí a las instituciones ayuntamientos, asuntos sociales la comunidad de Madrid, que hagan algo por esta familia que dejen de burocracia y vayan más a los hechos bueno, te voy a decir una cosa están haciendo algo están diciendo tienes que ir a por este papelito tienes que ir a por el otro tienes que ir a por el otro a por el otro llegas y dice, ay, te falta otro papel vas a por el otro y te están mareando te están mareando y no hay no hay no hay yo es muy duro lo que te voy a decir no hay que hacer eso hay que decir estos papeles, estos venga, te voy a dar un piso urgentemente por favor quien sea sacarme de aquí porque yo no tengo lágrimas yo ya no tengo lágrimas ya he llorado todo lo que tenía que llorar no tengo familia que me ampare no tengo a nadie entonces de verdad que las lágrimas ya no me salen pero vivo en el terror y con el corazón así no se puede ir a una operación viviendo en el terror tengo mucho miedo quien sea por favor sacarme de cuenta antes de aquí antes de que sea tarde me ha preguntado que si yo he pensado en el suicidio si si juro por Dios que si y lo sigo pensando a veces yo quiero tener un poquito de calidad que ser una persona no vivir como las ratas yo vivo como las ratas y con el miedo que yo me ahogo por la noche que yo estoy ahogada que me estoy ahogando a las 3 y las 4 de la mañana hemos tenido que ir al pueblo Fuencarral a donde la dan los ejes a los soles a los soles y todo a las 4 de la mañana doy muchísimo las gracias de corazón a la televisión a toda la gente que me ha oído y ya sé que es difícil que habrá gente como yo habrá gente peor pero lo mío urge de verdad que porque me gustaría hacer lo que me gustaría también si yo tuviera otra calidad de vida vivir unos añitos más tener una una tranquilidad una una persona que que disfruto con la vida que disfruto con leer con ver un programa bonito con tener amigos con con también quiero decir que tengo amigos maravillosos pero no saben no saben mi situación y quiero que la sepan me siento avergonzada me siento muy mal y tengo amigos que durante toda la pandemia han estado ahí pero me da vergüenza claro vergüenza de rogar o matar no 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 está vivir así porque te vuelvo a repetir que esto no es por connotaciones ni de droga ni de alcohol ni nada esto por una serie de circunstancias que a veces da la vida que tienen mala suerte mala suerte mala suerte y estás aquí pero que ha habido una época que hemos vivido muy bien que yo he sido una persona integrada completamente en la sociedad que no es una persona que ha tirado por la calle señor por Dios por Dios basta ya basta ya que podemos pagar lo que nos ofrezcan apenas puedo hablar porque es que si como ven como ven amigos esto es muy preocupante yo repito no quiero alarmar yo conozco a Carmen hace años y la Carmen que hoy veo es una persona que ya no tiene casi ni fuerza para hablar y que está pidiendo ayuda Miguel ya pueden ver la imagen es bastante fuerte Miguel está ahora mismo muy mal muy mal yo lo que lo que voy a decir una cosa todo el gobierno toda esta gente ayuda más a los delincuentes porque lo estoy viendo les dan pisos en donde venden drogas y hacen de todo porque te puedes acercar por los pisos que han dado él y Lima y hay gente vendiendo drogas sus buenos coches tú que no tienes nada en donde caerte muerto no te dan nada qué pasa que tenemos que ser delincuentes tenemos que ser negros para que nos deis un pisito o tengo que matar a alguien y te dan un piso y te como un héroe como hay muchos no hombre aquí hay una cosa que yo pago mis impuestos como todo hijo de hospital ¿eh? y vosotros ¿qué queréis más? queréis desangrar al trabajador a la pobre persona que tiene una paga venga poneros con un pico y una pala yo os pondría de ministros por 900 euros al mes sin escolta sin nada porque sois lo peor que hay en este país yo a esta mujer a esta mujer a esta mujer terrorífica porque es terrorífica y que la investiguen que la investiguen si quieren doy su dirección su teléfono hasta el zapato que gasta y por favor puedo darlo por favor y me da la gana me da que tengo miedo todo igual que tengo miedo que voy a aparecer muerta que tengo mucho miedo que me van a matar que tengo miedo tengo terror dirán que no, no, no juro por Dios por la tumba de mi madre que vivo aterrorizada tengo mucho miedo por Dios cuando salga esto no quiero estar aquí porque sé que que me van a matar otra cosa para terminar voy a decir el compañero que me está grabando nos conoce muchos años hemos sido vamos hacíamos de todo nos reíamos hasta de nuestra sombra y ahora vamos con miedo vamos mirando por detrás las espaldas porque es tricionera y te puede dar un palo por la espalda porque no se han contado cosas pero si yo tuviera la certeza de que todo lo que me han contado es verdad no lo tengo contrastado pero el día que lo tenga contrastado que se esconde abajo tierra ella y toda su familia un día pero eso no se dice ladrones un día hace 20 días estábamos aquí el chico que estaba que está en la habitación vacía otro señor y nosotros pero eso ya no sé qué pasó ahí ahí de momento no sabemos pero lo voy a decir que lo investigue la policía a las 3 y media de la mañana un señor empezó por favor socorrerme por favor os pido auxilio me van a matar os lo ruego socorrerme me van a matar auxilio auxilio socorrerme luego se hizo un silencio luego se hizo un golpe tremendo pero tremendo como cuando tiran un cuerpo ¡pum! y ya no soy yo más en toda la noche nos salimos y se oyeron varias gentes por aquí como si sacaran y salían corriendo y no nosotros no salimos porque por eso tengo miedo por miedo también porque esto es un barrio un día un día un día un día vinimos para abrir la puerta y estaba lleno de pegamento de pegamento vino la policía la policía lo sabe vino la policía las cartas me las quitan de los buzones los buzones rotos los queman horrible es una una mierda entonces señores ministros sabéis lo que tenéis que hacer menos robar y más ayudar a la gente ala que se os den bueno podéis dar vuestros teléfonos para que a ver si alguien nos llama o alguien nos puede ayudar el 622 680211 te lo repito señores ministros y de hacienda para que podáis investigar el 622 680211 y pon un poquito el oído hacienda que hacienda somos todos y yo no veo que seamos todos yo nunca entenderé yo nunca entenderé como teniendo esta mujer habitaciones vacías y habiéndola pagado hasta el último céntimo me ha tenido ahí un año eso de ser tan cruel y tan inhumana que es también es lo que yo me da pena me da mucha pena nos ha dicho que de aquí al día 1 nos tenemos que ir porque la corre prisa arreglar esto porque va a alquilar el piso y es mentira y es mentira así que nos ha tenido aquí un año va a alquilar las habitaciones y con nosotros no cuenta porque a mi me pidió por esta habitación y por otra 600 euros 650 perdón y como no se los di ya no soy bueno ya soy me entendéis ya eres malo bueno amigos pues aquí hemos visto la dramática historia de Carmen y Miguel y digo una cosa hay que ayudar a Carmen Carmen es una persona enferma y una persona que está al borde de cometer algo contra su vida hablamos de un suicidio y amigos esto no es sensacionalismo de ninguna clase esto es la realidad y yo que la conozco repito hace tiempo hoy he visto y repito a una Carmen eh como decir acobardada vencida que ya no puede ni hablar no tiene fuerza ni hablar y es lo que me encontra hoy por eso amigos hay que ayudar a Carmen y a Miguel por eso en llamar al teléfono que habéis dado y también quiero dar las gracias a José Luis Manso y a Telesur que están con Carmen y a Miguel yo os doy muchas gracias también al director y todos un beso para todos y un saludo gracias por y gracias por haber escuchado nuestras dúplicas muchísimas gracias de corazón y